que viven miles de transportistas y las consecuencias para los usuarios luego que han anunciado que van a paralizar sus actividades mañana jueves. El paro de 24 horas tiene como uno de sus objetivos conseguir una subvención por parte del Estado ante el alza del precio de los combustibles. Son dos vueltas al día que realiza el señor Johnny desde Comas hasta Ate con este bus de la empresa Virgen de la Puerta. Sin embargo, con el alza del precio del combustible para llenar el tanque necesita 400 cuando antes gastaba 300 soles. Le preocupa enormemente, totalmente, claro, totalmente. Porque es, imagínense, es el elemento básico que uno puede llevar el sustento del hogar. Luisa Larcón trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hace dos vueltas y diario gasta 250 soles en combustible, casi 60 soles más de lo que solía pagar. ¿Usted va a participar del paro este jueves? Sí, la empresa está mandando a todos. ¿Cuál es el principal motivo? Por el cual van a ser el acta del petróleo y los puntos de la licencia. Para los cobradores el panorama es igual de perjudicial. Tengo que pagar ardiendo, tengo que comprar comida, pagar colegio. ¿Y con estos 60, 70 soles a diario ya no te acaso? ¿Cuánto sacaba para usted? 70, 80. ¿Y ahora? Ahora baja totalmente 50, 60. Pero no fueron los únicos porque el público también expresó su preocupación. De 4 o 5 viajes diarios, por trabajo en ventas, me gasto 15, 20 soles. Si me voy en el metropolitano son 2 soles 50 de ida, 2 soles 50 de regreso, son 5 soles. Pero si me voy al condo norte es más. Las combis pasan por la misma situación, como este señor que hace 3 vueltas de Carabahío a Ventanilla. Y ahora gana 50 soles cuando antes llegaba a casi 100. Compras de útiles, uniformes, todo eso. No le alcanza. Los pasajeros también a veces se quejan, que no me alcanza, ¿cómo me vas a subir el pasaje? Gremios de transportistas de Lima y Callao confirmaron la realización de un paro este jueves 17 de marzo. Señalaron que los motivos son la estabilidad jurídica, la erradicación de la informalidad y un subsidio económico, las restricciones de aforos por la pandemia y el alza de combustible. ¿Qué crece la preocupación en medio de las familias?